hola buenos días a todos y a todas qué tal el fin de semana ha estado bien me alegro vamos a por otra semana mirar ha habido quejas por parte de muchos ciudadanos que no tienen forma de contactar telefónicamente con los médicos que llamas 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 y no te lo cogen bueno pues por el tema cobit ya sabemos cómo está la sanidad pública están haciendo todas las posibles atenciones telefónicas que se pueden y el teléfono está siempre ocupado tienen dos o tres líneas tú llamas y te da señal te da señal y dices no me lo cogen resulta que es que las otras dos líneas están ocupadas y como hay dos personas pues la tercera no te da ni siquiera ya comunicando que es lo que ya nos desespera del todo verdad bueno pues esta sí la sanidad el cobit la pandemia todo nos tiene a todos desbarajustados y la sanidad pues me va a ser menos y está desbarajustada sobresaturada y demás pero hay un sistema que funciona que es bajarte una aplicación para pedir la cita a través del teléfono pero sin hacer una llamada es muy fácil y yo os voy a poner el tutorial de cómo podéis instalar la aplicación en el teléfono y cómo la podéis usar sin tirarnos horas y horas la verdad es que yo lo hacía a través del ordenador no lo conocía y nuestra concejala isabel mesas me la voy a charlando con ella me la dio a conocer y bueno pues la he bajado y he intentado pedir cita y he tratado cero coma es decir hoy que es lunes me daban cita para el viernes cita telefónica no tenía que ir porque bueno no la he pedido realmente no era para hacer la prueba y bueno pues he tardado un minuto dos minutos no he tardado más es muy fácil te dicen la hora la que te van a llamar aproximadamente y ya está que quieres presencial bueno pues tienes otra 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 teclita donde toca y te dice presencial y te vuelven a dar todos los datos tú guardas le das a guardar y ahí tienes tu cita que la quieres cancelar se puede cancelar también a través del teléfono no hace falta horas y horas llamando para que me la cambien me la cancelen lo mejor de todo es que encima tú puedes elegir el día dentro de los que estén disponibles claro está yo he dicho que no quería el día que me daban y he dado y me ha salido un calendario del mes y yo podía elegir el día que yo quisiera y la hora que me vendría bien dentro claro siempre de los que están libres pensamos que es una doctora pues para muchísima gente en eso podemos estar o no de acuerdo pero bueno que las cosas están como están es así y esta me parece que es la manera más fácil yo os voy a poner un tutorial os voy a poner paso a paso cómo instalar la aplicación en el teléfono y además os voy a decir cómo usarla vale las dudas que os surjan cuando veáis el tutorial me las podéis preguntar por el chat y yo voy a intentar solucionarlas a través del chat pero si aún así no conseguimos porque puede ser que no tengamos no me haya explicado bien o bueno pues simplemente mi teléfono es diferente me cuesta más vamos a intentar apuntaros a un maricarmen me gustaría verte presencialmente y me ayudarás a hacer esta instalación me lo ponéis en el chat yo haré una lista y os daré citas pues por ejemplo para vernos bien en el ayuntamiento de villalvilla y en las demás en los güeros donde nos indiquen y en el zulema donde nos indiquen vale yo estoy a vuestra disposición pero vamos a intentarlo porque yo sé que podéis sobre todo los que habéis hecho conmigo tablet que ya habéis instalado más de una aplicación y bueno pues nada simplemente seguir paso a paso lo que os voy a decir es súper súper sencillo pero aún así si algún momento dado no sale me lo decís que yo os he hecho una una mano vale presencialmente espero que os resulte o resulte útil a ver hay otra app del sepe para cita previa no sólo para el médico sino para más cosas yo esa no la he visto tan intuitiva para vosotros como ésta entonces vamos a empezar a manejarnos con ésta y que sepáis que existe otras lo voy a indicar aparte que existe otra pues por ejemplo para iniciar los trámites de del paro para iniciar los trámites de las pensiones de viudedad de las pensiones de todo se puede hacer a través de la otra app que han sacado te saca mapas con las oficinas y los médicos más cercanos pero francamente la he visto un poquito más complicada esta es tan sumamente sencilla que yo creo que nos va a facilitar mucho mientras que dure esta situación de COVID-19 pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible si llamamos todos por teléfono se colapsan las centralitas eso es así entonces si lo podemos hacer mediante apps y vamos descargando las centralitas y las dejamos pues un poquito más libres para los casos realmente urgentes pues mira pues al final entre todos pues echamos una mano que es lo que toca ahora en estos tiempos es intentar echar una mano igual que la urgencia es ir por un constipado no es cuestión pues igual si podemos pedir la cita a través del móvil en una aplicación en vez de llamar por teléfono y dejar los teléfonos un poquito más pues para aquellas personas que no tengan teléfonos inteligentes o para las urgencias reales pues todo el mundo pues nos vamos a salir beneficiados esto es así es un fastidio si que el sistema que teníamos antes era el que más nos gustaba por fácil pues también te vienen las cosas nuevas y hay que adaptarse con una sonrisa porque es que encima todo esto es como hacer pues nuestros ejercicios de memoria o sea realmente es estimular el cerebro con cosas nuevas tomároslo así con una sonrisa con alegría vais a aprender algo os va a gustar y además yo creo que luego una vez que aprendáis a manejar esta aplicación no creo yo que vayáis a volver a pedir cita por teléfono porque ya os digo si eliges el día eliges la hora pues en función de tu vida incluso para temas de especialistas también se puede pedir en esta aplicación o sea que es muy cómoda ya os digo la otra la he visto un poquito más complicada pero que sepáis que existe o yo os voy a marcar dónde y cómo la podréis instalar además el sepe ha instalado un tutorial para que lo hagáis igual que voy a hacer yo pero con esta aplicación de cita solamente médica vale las otras valen pues para un montón de gestiones que habría que bajar a alcalá hacerlas y que de esta manera pues por lo menos lo que son las citas y lo que son las cosas previas se pueden hacer perfectamente a través de la aplicación pero ya os digo la he visto menos menos intuitiva de manejar es que de verdad que la otra está fenomenal y súper fácil así que empezamos con la primera y luego os dejaré un apunte sobre la otra pues para otro tipo de gestiones vale bueno pues espero que os sea de utilidad y yo ahora ya no salgo ya saldrá mi voz explicándoos todo espero que os sea de mucha utilidad y que sirva y de verdad que si por cualquier motivo tenéis dudas preguntarlas por el chat y si aún así no somos capaces de instalarla bueno pues se pueden marcar una serie de horas para quedar eso sí apuntaros porque yo no no puedo recibir a más de una persona por por vez porque bueno pues por las situaciones vale entonces vamos a ver cómo nos organizamos primero os lo pongo e intentamos hacerlo por nuestra cuenta y si no pues os ayudo por el chat incluso lo puedo hacer por teléfono por llamada telefónica y si no pues ya lo hacemos de una manera presencial o sea que tenemos todos los pasos para que lo podáis para poder ayudar y que bueno pues mejoremos la situación ya que nos ha tocado vivir esto de COVID que no nos gusta nada ¿verdad? ¿verdad que no? bueno pues no nos queda otra así que comienza el tutorial lo primero de todo y a tener en cuenta es que para descargarnos cualquier aplicación habría que hacerlo desde un lugar seguro como Google Play o AppStore ¿por qué? pues porque mira si lo buscamos en la barra de Google de normal donde buscamos todas las cosas podemos buscar un programa y probablemente nos aparezca pero corremos el riesgo de que ese programa venga dañado puede hacernos daño en nuestro ordenador pueda contener un virus etcétera entonces ¿dónde los podemos conseguir con total seguridad en Play Store y en AppStore? estos son como tiendas para que me entiendas dónde nos van a vender estos productos los logotipos son estos dos el de Play Store es de Microsoft y es para cualquier teléfono Android con el sistema Android y el otro es pues para otra marca de teléfonos el de la manzanita ya sabéis que siempre trabajan de otra manera entonces nosotros casi todos vamos a trabajar con Play Store vale ahí vamos a ir y vamos a buscar nuestro programa con total seguridad de que lo que nos descarguemos de ahí va a venir en buenas condiciones y sin virus bueno pues una vez dicho esto nos vamos a enfrentar a la pantalla de nuestro teléfono y tenemos que buscar el logotipo el logotipo el logotipo de Play Store que es el triangulito o los que los o los de AppStore vale vamos a buscarlo y donde lo vamos a buscar bueno pues veis que hay unos cuadraditos donde contienen muchos iconos vale que son como canjoncitos donde se han guardado una serie de programas o de aplicaciones yo probablemente tenga más que vosotros pero bueno están ahí tenéis que buscar en esos cuadraditos el icono de Play Store que es como este que veis aquí o el de App Store vale os he puesto los logotipos una vez que lo hemos encontrado que bueno pues a muchos de vosotros os lo he sacado fuera de esos cajoncitos porque teníais problemas para encontrarlo pero bueno los demás es simplemente ir buscándolo hasta que lo encontréis vale le damos nos van a aparecer muchos que no está ahí le damos la flechita de volver para atrás y buscamos en otro no es complicado simplemente buscarlo una vez que lo hemos encontrado presionamos y ya lo abrimos abrimos esta aplicación vale abrimos nuestra tienda donde vamos a comprar sin dinero pero vamos a comprar una aplicación y donde voy pues me voy a donde pone buscar aplicaciones como veréis aquí pues ya nos están recomendando unos juegos pues hay películas libros hay de todo ahí uno se pagan y otros son gratuitos ya os lo explicado en alguna ocasión vale pues donde pone buscar aplicaciones yo le pongo ahí mi dedito y doy tocó le doy un golpecito me van a salir una barrita parpadeante ahí y me van a salir las letras en el teclado donde yo tengo que escribir qué es lo que tengo que escribir pues el programa que voy buscando cita previa en la seguridad social si os dais cuenta a mí solamente me ha dado tiempo a escribir cita previa y ya me había salido cita sanitaria madrid mira lo veis no bueno pues le doy con mi dedito a ese programa que es el que me interesa instalar y cuando le doy me sale cita sanitaria madrid me vienen todas las características de este de esta aplicación y en un recuadro verde oscuro y con letras en blanco me pone instalar pues le doy instalar cuando comienza a instalarse el programa hay que tener un poquito de paciencia porque ese círculo que se pone al lado del logotipo lo veis se tiene que poner verde entero empieza un poquito y va avanzando lentamente cuando ya por fin se ha descargado entera la aplicación nos va a salir esta pantalla como veréis abajo pone más aplicaciones o abrir bueno pues yo como quiero abrir y quiero ver cómo funciona porque soy muy curiosa le doy a abrir y se me va a abrir el programa con su logotipo cita sanitaria comunidad de madrid bueno genial en cuanto yo lo quiero dar para continuar le doy un golpecito pues me va a salir esto protección de datos que los leas vale las letritas azules tú le das y dicen que es lo que van a hacer con tus datos tú eres perfectamente libre de decidir si te interesa o no te interesa lo que van a hacer con tus datos yo personalmente le he dado ha leído y acepto porque porque la seguridad social tiene todos mis datos tiene mi nombre mi dni y tiene incluso cosas más íntimas como son las enfermedades y como estoy o como dejo de estar verdad bueno pues le he dado y me sale la siguiente pantalla pues sale registrarse vale encerrado en un cuadradito azul le doy al cuadradito azul y me sale una pantalla donde me va a poder pedir el código de la tarjeta sanitaria mi fecha de nacimiento y mi dni bueno pues yo lo relleno he tapado si veis con unos puntitos azules los datos más más privados porque son los míos pero ponemos ahí los datos de acuerdo si no sabéis cuál es el número de la tarjeta sanitaria aquí os lo dejo marcado hay una cosa que es interesante que él sepáis y es que si no acertáis con el número porque os habéis equivocado no os va a dejar continuar adelante con lo cual lo borráis y lo volvéis a poner hasta que deis con el número correcto si no no os va a dejar recordar que una vez que habéis acabado pone abajo guardar en azul le dais si no te deja continuar es que los datos no son correctos habrá que repasar que en algún número nos hemos equivocado en el momento que yo os digo le damos a guardar y no avanza nos hemos equivocado hay que repasar todo lo que pone arriba porque en algo me equivocado de acuerdo cuando yo lo he puesto bien y le doy a guardar pasamos de pantalla y me va a salir lo siguiente mi nombre que yo no lo he puesto fijaros si tienen mis datos y me pone aquí pedir cita le voy a dar a pedir cita bueno antes de pedir cita os voy a decir una curiosidad que bueno pues puede ser que a muchos os venga bien abajo hay un círculo azul con un más ese círculo azul es porque si estáis en pareja o sois los encargados de pedir la cita sanitaria a vuestros hijos etcétera bueno pues no vamos a tener todos una aplicación cada uno de nosotros dentro de nuestra aplicación podemos tener a más personas para así poder pedir cita a toda nuestra familia si es necesario normalmente pues yo estoy yo y podría tener a mi marido incluso a mis hijas y así cuando me llaman oye mamá pídeme cita para el médico bueno pues para qué día te viene bien pues para tal vale y yo en un momentito se la puedo pedir desde mi aplicación bueno pues es un uso más que tiene cuando yo le doy a pedir cita me va a salir otro cuadradito donde me dice que puedo pedir cita presencial o telefónica y además me dice los síntomas del kobe y si yo padezco de estos síntomas llamar a un número diferente bueno pues yo ya me doy por enterada y le doy a lo que hay de acuerdo a lo que viene en azul durante un ratito saldrá un cartelito diciendo que estará procesando los datos porque claro pero nada es un segundo que no tarda nada y me sale lo siguiente médico de familia la doctora que me corresponde me dice qué día me da la la fecha que sale en el recuadro azul la fecha el día y la hora en la que yo voy a tener el médico yo le he pedido por teléfono de acuerdo y aquí me dice el viernes y a la hora que me va a llamar aproximadamente vale porque bueno pues ya sabemos que cuando vamos al médico bueno pueden atender una hora después como poco pues por teléfono nos puede pasar tres cuartas de lo mismo lo bueno es que aquí estamos en casa viendo la tele la diferencia es que no estoy de acuerdo con la fecha que me proponen porque estando el elegido yo me la han propuesto abajo hay como un icono que te dice otro día otra hora pues le doy ahí y que es lo que me va a salir un estupendo calendario vamos a ver que hay una serie de números en gris vale que no puedo elegir porque ya están ocupados y unos negros en con otros números en negrita bueno pues yo elijo el que me conviene pues mira el viernes que me daba yo no tengo una fiesta y que yo pues no me interesa prefiero ir el jueves bueno pues si está libre el jueves yo le doy al jueves y la hora que me interesa y así pues sigo sigo caminando adelante una vez que yo he elegido me va a salir un recuadro con el día la hora la doctora del consultorio de villarvilla me va a volver a poner mi teléfono para que yo revise que es el correcto porque a veces nos equivocamos y damos el teléfono que no es le vuelvo a revisar a ver si es el correcto y le doy a guardar confirmar cita si yo no doy a confirmar cita no hemos pedido la cita de acuerdo el último paso que tenemos que hacer es confirmar cita acordaros siempre de este pequeño detalle una vez que hemos confirmado cita vale te va a poner otra pantalla y abajo te va a decir añadir a calendario bueno pues las personas que sean muy ordenadas y lo lleven todo en un calendario en el teléfono vale y lo quieren sincronizar pues le dan añadir a calendario y se lo van a poner en su calendario con todas las demás anotaciones que tenga el que no lo use pues con no darle fenomenal seguimos andando en la pantalla bueno hasta aquí sería el final ya puedo cerrar mi aplicación y yo ya he tenido mi cita de acuerdo pero mira tú por dónde es que es que me he pedido para el jueves y el jueves resulta que es que tengo otra cita médica o no miramiento tengo gimnasia con maritario tengo movimiento y jolines no quiero faltar al movimiento voy a ver si la puedo cambiar le busco otra vez mi cita que está en mi aplicación apuntada para que no se me olvide y arriba te pone anular la cita o cambiar la cita se me ha quitado el dolor pues anuló la cita porque se me ha ido solo pues sería un gasecillo que se me atravesa me ha hecho pasar pero hoy no es nada cambiar la cita porque como tengo un movimiento con maricarmen pues resulta que no la quiero el jueves que la quiero mejor el lunes que no tengo nada vale y la cambio otra cita miran posando aquí he pedido para mí pero se me olvido pedir la de mi marido bueno pues pido o doy otra cita y anotó la de mi marido añadir a calendario pues no tiene sincronizado lo vuelves a añadir al calendario si no te olvidas habéis visto qué fácil es es muy sencillo así al principio y a lo mejor contó por mí lo vemos complicado pero una vez que tienes delante de ti la aplicación y vas leyendo los cartelitos que van saliendo ya verás que es así es muy sencillo y en dos minutos tienes tu cita sin haber esperado por teléfono y como lo prometido es deuda hay otra aplicación que están nos viene por la sede electrónica de la seguridad social y bueno pues aquí podemos hacer muchas más cosas vale aquí tenéis ya está yo por ejemplo os recomendaría que la cargarais directamente de la página web del sepe o sea de la seguridad social la descargáis de ahí directamente está como veréis tiene un tutorial donde puedes perfectamente seguir los pasos porque es parecido al que yo os acabo de hacer con la otra aplicación vale os va diciendo paso a paso lo que tendréis que hacer y abajo ya os vienen los recuadros pues para descargarlo yo lo he intentado directamente desde play store y como veréis el icono seguridad social esto que nos proporciona bueno pues que podemos hacer pues apuntarnos al paro pedir una pensión pedir una pensión de viuda edad hacer un montón de trámites que habría que hacer presenciales y que teniendo esta aplicación no es necesario lo que ocurre que bueno pues no teniendo que usar las demás cosas porque yo creo que ya en el paro no está ninguno no que todos ya tenéis vuestra pensión pedida pues está dejársela para vuestros hijos y vosotros quedaros con la otra que es más sencillita más fácil y desde luego seguro que ocupará menos espacio en vuestro teléfono cualquier duda como siempre me lo ponéis por el chat me lo podéis poner por privado me lo podéis poner en el chat porque muchas veces la pregunta que uno me hace la ley en los demás y se aclaran la podemos hacer por privado me podéis llamar por teléfono pero por favor vamos a fijar una hora de llamada porque si no voy a estar recibiendo las llamadas a todas horas que os parece si me llamáis de seis y media a siete y media de la tarde yo creo que es una buena hora donde yo os puedo atender y dejamos esa hora pues para que me llaméis porque es que si no una me llama a las nueve de la mañana y otra a las doce de la noche otra y estoy todo el día colgada al teléfono entonces yo os pediría que de seis y media a siete y media de la tarde me llamarais es una hora y bueno pues no tengo que estar porque muchas veces ni siquiera estoy con el teléfono en la mano así que de seis y media a siete y media incluso me podéis llamar por teléfono y luego si aún así no conseguimos pues me pedís una cita presencial como la del médico y una vez que yo ya tenga más o menos a la gente que lo necesita pediría un espacio bien en villalvilla en los vuelos o en zulema si fuera necesario para ayudaros a a poner esta aplicación en vuestro teléfono de acuerdo bueno pues espero haberos ayudado y que esto sea de utilidad para todos un beso y nos vemos